Bien, buen día con todos. Bienvenidos al inicio de la décima sesión de clase del curso de seguridad informática. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de editar el curso. Bien, pues hoy día vamos a comenzar con la interactividad de algunas máquinas virtuales. ¿De acuerdo? Acabas a razón, motivo de qué. A ver, voy comentando mientras hago mantenimiento de esas máquinas virtuales. ¿Ok? Vamos a ver algunas normativas o políticas de seguridad puestas en un caso de red muy básico que creo que ustedes ya lo conocen. Bueno, al menos imagino eso yo. Es la el alcance que tengo que parece que les enseñé red. Bueno, si no lo enseñé, ya tenía un curso de red también. Entonces, creo que tienen alguna idea un poco más amplia, me parece, un poco más clara de este contexto. Y si no eres, no te preocupes. De acuerdo, hoy día vas a a repasar el caso que no se enseñó. Me acuerdo si le cité yo, otro colega. O bueno, vea cómo fuese el caso, vamos a tratar de día compartimiento de carpetas. Muy detalladamente, porque lo voy a explicar varias veces, causa, motivo, efecto, por qué se comparte, por qué no comparte, qué ventaja, qué desventaja, por qué así, por qué asa, de este modo, del otro modo. De acuerdo. Primero lo que hago es darle una desfragmentación al disco. ¿Qué es eso, profesor? ¿Por qué estás desfragmentando virtual? ¿Qué hace eso? El disco virtual desfragmentándose. ¿Qué hace eso? Bueno, un disco es un conjunto de información, de acuerdo, que se encuentra almacenada en diferentes sectores. ¿Qué? Sectores, voy a decir que son como aulas, ¿ok? Vale, ya te preocupes por aquí, ya te justifique, ¿vale? Eso es lo bueno. Ustedes, pues, informen, comenten, ¿no? Algún percance que haya sucedido, por ende, pues, la ausencia de vuestra, de vuestra persona, ¿no? Y listo, se acabó. Ya está. Entendido, comprendido y solucionado. Bien, como decía, ¿no? La desfragmentación se da en la información que se encuentra en el disco. Bueno, en la información somos como las personas, ¿se acuerdan? Que nos encontraron en diferentes aulas. Vamos a ponerla así. El hecho de compactar permite reducir espacio. Entonces, ¿qué hace la desfragmentación? Pues, la desfragmentación es más ni menos que el proceso de ordenar. Por ejemplo, tenemos un grupo de alumnos que a lo mejor en una aula está demasiado apretado. Y, pues, lo dividimos en dos aulas para mayor comodidad de audiencia. Y ya está. Listo. Eso es lo que es uno de ordenar la información que se encuentra. En este caso, distribuir un archivo virtual, ¿no? Bueno, pues, ese es el papel de ordenar la información. Es decir, un ejemplito para que, como decís, comenzamos a traer en confianza acá con el tema que vamos a desarrollar hoy. Es una pequeña introducción para que ustedes ya sepan de qué va a ir hoy día la clase, qué vamos a hacer hoy día, qué vamos a lograr. Bueno, acá, todo lo que son las políticas de seguridad. Por ejemplo, ¿no? Ya, esta es la casuística de hoy. Vamos a ponerla así. Política uno para poder aplicar. Compartimiento de carpeta. Punto número uno. ¿Corran? Ya está. No, dice, crear una carpeta en la unidad C. Asignar un nombre identificativo. Configurar el compartimiento. Crear reglas de compartimiento con cuenta de Microsoft. ¿Corran? Y ahí es donde viene el dolor de cabeza. Ya van a entender por qué y para qué, ¿vale? Ahora que acabe de fragmentar, comenzamos con él. Pero primero hay que seguir una secuencia de paz. Primero narrar de dónde va esto, qué vamos a usar, un par de máquinas virtuales, que la máquina virtual sería su restrictivo mantenimiento. Ya te dije que este es fragmentar. El hecho de ordenar información dentro de un disco, en este caso virtual, pero igual hay que ordenarlo. Que no. El hecho de ordenar permite que trabaje un poco más rápido de lo común. ¿Sí? Así que, pues, esa parte, eh, bien. Muy bien, por aquí. Ahora voy a aprender. De las dos máquinas, voy a trabajar como dos máquinas virtuales, como ustedes pueden apreciar. Eh, voy a bajarle aquí los núcleos, ¿de acuerdo? Porque esto sienta que va a consumir muchos recursos. No, no lo hace. Pero no sé por qué percibo que sí lo podría hacer. Ok, solo quisiera que ponga dos núcleos, eso. Vale. Ahora sí, voy a aprender primero el Windows 11, que tiene cuatro núcleos. Y cuatro gigas de RAM. Bien. Primero siento la máquina virtual del Windows 11. ¿Por qué? Porque el Windows 11 te puede pedir más recursos. Para funcionar, suele ser más exigente. Bueno, de una manera u otra, una expresión un poco coloquial, ¿no? En ese sentido. Puedo decirlo. Es bien exigente o exquisito en el hecho de usted tomar prioridad con esa máquina virtual. ¿Por qué el comentario? Porque, pues, anteriormente yo he trabajado primero Windows 10 y después Windows 11. Y Windows 11 se me ponía en unas situaciones, bueno, coloquialmente, hacía sus pataletas que se ponía que no funciona, que no hay recursos. ¿Qué le falta esto? ¿Qué le falta el otro? Vaya, se ponía con un plan de demandas y después recién cargado. Y es un poquito castilloso, ¿no? Un poquito incómodo esto. Más, si con ustedes no es el curso de máquinas virtuales, ¿no? Trabajando con máquinas virtuales, se siente un poco el fastidio de que, de ver eso, ¿no? De interpretar como que, pues, no cuenta con un recurso bien, que su máquina no está correcta, etcétera, etcétera. Entonces, digo, para evitar estos pequeños insabores, mejor, tú vas a trabajar con Windows 11, todo tranquilito, muy bien ahí. Como puedes ver, se está con todas las aplicaciones por defecto. Y acá quiero hacer hincapié algo importante, ¿sí? Párenos un poquito el tiempo, con la introducción que estoy haciendo. Esta PC que incluye el Windows 11 virtual, está trabajando con una cuenta activada por correo electrónico. Tiene una cuenta de Microsoft. ¿Estamos bien? ¿Sí? Eh, obvia, el contacto, si está activado o no está activado, esto tiene nada que ver con el tema. Por eso no lo activé esto. Verifica su identidad, tampoco va al caso ahorita. Simplemente, está con una cuenta de correo de Microsoft. ¿Estamos bien? Eso quiero que resalte, ¿vale? El Windows 11, otra vez, está con una cuenta de Microsoft. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Vale, ya. Yo le dije, me ha copiado la información. Después, cuando pregunte, voy a... Profesor, ¿cuándo dijo? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Cómo es? Profesor, estudiándolos, ¿qué tal? El Windows 11 virtual está configurado con una cuenta de Microsoft y por ende ya tiene un correo que es la referencia, que es la evidencia, que es la constancia de que está vinculado con una cuenta de Microsoft. El Windows 10, que ahora sí cargó con más calma, con más tranquilidad, porque es más exigente, es más tranquilo en ese aspecto, no es tan exigente como el Windows 11, tan detalloso con todo, quisiera ser el primeros en segundo y todo. Vale, va con calma. Tomando en cuenta que también le he bajado recursos a esto, pero bueno. Entonces, vaya, que se demora un poco más de la cuenta, por lo que ya estaba acostumbrado a trabajar con este Windows. Es que tampoco el caso de, pues, o de fingir en la pobre computadora. Bueno, a ver, vamos a ver. Encima que eso tiene un antivirus, vaya, que eso sí va a ser un poquito más especial en tratarlo. Eh, bien, a ver, vamos al punto. La cuenta que está aquí. El Windows 10 virtual. Uno que no está activado. Dos, que es una cuenta. ¿Qué? Local, ¿ok? Cuenta local. ¿Estamos bien? Este Windows 11, ¿qué es? Es una cuenta. Local. Local. No está vinculado con Microsoft. No tiene ni un correo ni un vínculo con Microsoft. ¿Ok? Muy bien, esto es lo primero que hay que tener en consideración. Ahora, mi sistema, como se ha dicho, el sistema de la clase, está vinculado con un correo electrónico. Y, pues, resalta ahí mi foto. Está con el correo electrónico. ¿Sí? Entonces, mi cuenta de Windows 10, de la máquina real, o sea, sí, de la máquina física. ¿Ok? Lo tiene mejor, creo. Y el Windows 11, ambos están vinculados con cuenta de correo. ¿Ok? Bien, paso uno. Paso dos, ¿cuáles son las IP de cada uno de ellos? A ver, el Windows 10, no lo sé, el Windows 11, no lo sé, pero acá voy a poner algo importante. ¿Ok? PC-Virtual. PC-Virtual. ¿Ok? Bueno, primero, lo primero, pues, ¿no? El protagonista, que aquí nuestro sistema de bandera, Windows 10. El físico. Bueno, primero, ¿qué IP tiene, no? La máquina real, ¿de acuerdo? Ya que ha comenzado, vamos a explicar esto tres veces lo mismo, así que, pues, espero que se comprenda. Antimano. Pasito uno, Windows R nos permite ingresar a la ventana de ejecutar. ¿De acuerdo? Cuando estemos en esta ventana llamada ejecutar, vamos a ingresar un comando para poder ingresar al símbolo de sistema. ¿Ok? Así se llama, símbolo de sistema. Perfecto. Perfecto. Para ello, vamos a digitar CMD. Aceptamos. Ventana, símbolo de sistema. Modo un, modo dos, clic, y digitamos acá CMD. Símbolo de sistema. Modo tres, digitamos, o presionamos Windows, tecla Windows, pulsamos y ponemos acá símbolo de sistema. Y si quieres el paso más largo, extendido, Windows, te vas a la opción de ejecutar, y pones CMD. Bueno, tienes varias maneras, el mismo rollo, llegas al punto, ¿ok? Mismo fin, mismo objetivo, al final. ¿Ok? 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 Listo. Entonces, estando en esta ventana, que tenemos a nuestro alcance, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a presionar el comando llamado IP config. ¿Ok? ¿Ok? De acuerdo, ese comando IP config quiere decir, eh, Internet, Internet Protocol config, o configuraciones del protocolo de Internet. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y nos muestra cuál es nuestra dirección IP versión 4. Nuestra máscara de subred, como nuestra puerta, enlace predeterminado. Nada. Nada. Hasta ahí. ¿Todo clarito? Con lo que nos muestra el comando IP. ¿Eh? Sí, profesor. Bien. Ya conocemos cómo entrar nuestro IP. Por primera vez. Aquí tenemos dos veces más. Vamos a repetir. ¿Ok? Ok. Se entendrá muy, muy bien todo esto. Vamos a repetir, repitir, repitir, repitir. ¿Ok? Bueno. 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 Entonces, vamos a anotar. La IP es 192. 168. 103. Bueno. Por si no logra encontrar o no logra visualizar dónde está eso. ¿No? ¿Qué? ¿Qué está hablando? Bueno. Dentro de este grupo existe lo llamado IP, que es esta información que nosotros requerimos captar. ¿De acuerdo? Esto de acá. Esto de acá. Dirección IP versión 4. ¿Correcto? Eso es lo que vamos a buscar en todos. Dirección IP versión 4. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a ello. Dirección física, 192.168.0.103, ¿no? ¿Sí? Bueno. Ahí estamos entonces con nuestra dirección IP. ¿Qué es? Es el ejemplo que vamos a nosotros a interactuar. Bueno. Bueno. Otro punto. La mascarita es 255, 255, 255.0. Ya está. Esa es nuestra mascarita. Guardamos. Ahora viene otra cosa importante. Ustedes voy a resaltar. Ustedes voy a resaltar. Hombre. No. Nombre. De. Equipo. ¿Ok? Ustedes voy a revisar todo esto bien, bien detallado. Nombre de equipo. Vamos a sacar el equipo. Vamos a sacar el equipo. Nombre de equipo. Profesor, ¿cómo identifico el nombre de equipo? Bueno, hay varias maneras. ¿Ok? En una partita. Window más pausa. ¿Ok? Windows. Pausa. ¿Ok? Bien. Bien. A ver, ¿cómo se llama el dispositivo o el equipo? A ver. ¿Hay alguien por acá? ¿Por ahí? P.C. Licenciado. Bien. Así se llama este equipo. Ustedes igual. Tomar nota de cómo se llama ese equipo. Vamos a notar cada cosa con su nombre. P.C. Licenciado. Y se acabó. Ahora, con esto nos salgo todavía que, pues, que no se espera, ¿no? Voy a borrar porque, pues, vamos a averiguarlo. Es el, el encanto del ejercicio, ¿no? No es que nos den todos los datos. Es que tenemos que saber cómo conseguir ello. Si no, ¿cómo vamos a aprender nosotros? Ese es el objetivo, ¿no? Aprender cómo hacer las cosas. Bien, hay que recordar varias informaciones antes de pasar a la primera política de seguridad. Bueno. Vaya proyecto al revés por acá. Licenciado. Licenciado. Muy bien. Ahora sí. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos el nombre del equipo? Bueno, P.C. Licenciado. Vamos con la máquina abierta al 1. Windows 10. Bien, a ver, pregunto a alguien presente que sea atento y guste participar en la clase involuntariamente, desinteresadamente. Eh, ¿cómo podemos nosotros saber cuál es una STRIPE? A ver, una manera, un modo, un método, una metodología de calculación de hechos. Abriendo el CMD y poniendo ipconfig. Perfecto. Ingresando a la ventana de CMD llamada símbolo de sistema. Excelente respuesta. Ahora la pregunta de los dos millones. Eh, ¿cómo ingresamos a la ventana para ingresar al CMD? A ver, ¿quién me puede ilustrar? Puede ser con el Windows R o buscándole en, en el buscador de Windows. Perfecto. Como CMD. Correcto. Perfecto. Excelente. Excelente. Muy bien. A ver, vamos con ellos. Pasito a pasito entendiéndonos bien. Windows R, el CMD ya está servido, así que le damos el aceptar y ya está. Muy bien. Esta es la cuenta local, por si acaso, para que después no me aprobe eso, ¿no? Y ganemos tiempo en este ejercicio, ¿no? Me demore como ayer mucho en este, en esta pausa. Le damos correctamente cada, pues, proceso a hacer, ¿no? Bueno. A ver, acá un paréntesis, ¿no? Por si a alguien no le gusta el color, personalmente no me llama mucho la atención este color, muy blanquito, ¿no? Como que lo típico, ¿no? Que esté mal, pero el típico de siempre. Bueno, vamos a poner ahí color uno, color diez. color once, color doce, color dos, puede ser, color tres, color cuatro, color cinco, color seis, color siete, color ocho, color nueve, nueve. Si quieres limpiar CLS, ¿ok? CLS es el comando que te permite limpiar. Ya, ahora sí. Esto es un detalle, ¿no? Si quieres cambiar de color, ¿no? Que a gusto personal. Pues, creo que, no sé si distinga bien esto. Yo prefiero trabajar con el color dos. Me gusta más. Bueno, vamos a limpiar pantalla otra vez, CLS, y ahora sí. Comenzamos con el comando IP config. Bien, voy a bajarle con control y la rueda del mouse al zoom que le da. Ahora sí. Y acá viene el IP. ¿Cuál es el IP en este caso? Diez, veintiocho, treinta y seis, ciento veinti. Ocho. ¿Sí? ¿Correcto? Bueno. Pues, yo trabajé toda la clase con clase A. Clase A, clase A. Me aburrí de clase A. Voy a cambiar clase. Me voy a edit virtual network editor de la máquina virtual. Me voy a vn.h. Nat. Me voy a change setting. Afirmativo que quiero cambiar. Y aquí me voy a la opción de vn.h.dh.cp.cp. Subnet AP. Ten, ¿no? Bueno. Voy a cambiar a un IP de clase B. Uno, siete, dos. Dieciséis. Treinta y seis. Tú puedes poner la clase A, B, C, pero una red privada. ¿Ok? Privada. A, please. Ok. Y miren, si volvemos a poner el IP config, ¿cuál es nuestra IP? Clase B. ¿De acuerdo? Bueno, entonces el IP, ¿cuál es? Ciento setenta y dos punto dieciséis punto treinta y seis punto ciento veinti ocho. La máscara me parece que es la misma por defecto, porque yo que recuerde no cambié máscara. No sé si a mí le cambió. Bueno, hasta ahí. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Todo conforme? ¿Todo clarito? ¿De dónde se está poniendo la información? Vea. Ahora, lo mismo. Vamos a buscar el nombre de equipo. Falta una vez más, por si no quedó claro todavía. Bien, pues vamos a cambiar la metodología. Ya de Windows pausa, de repente no se entendió bien, ¿no? No me sale de Windows pausa, no está en mi teclado, no está en mi laptop. Bueno, tranquilo. Tranquilo. No te angusties con ello. Tecla Windows y vamos a lo que es configuración. Bien. Y por acá vuelve a repetir, ¿no? Que es una cuenta local. ¿Sí? Por acá me indica que hace 15 días no le doy autorización. La pausa del caso, pero a mí sí me gusta actualizar esto. Bueno, que se actualice. Repetimos. Estamos aquí, ¿no? En configuración. Y para ver lo que es el nombre del sistema, nos vamos a dar una vuelta al sistema. El sistema, nos vamos a dar una vuelta acá abajo que dice acerca de. Bien. Sistema acerca de equipo, el nombre del equipo, por si es que no se puede captar la información, porque esto está muy, un poco transparente, está muy claro, está con un efecto de desvanecimiento, con un carencia de opacidad, quiere decir que, pues, está muy traslucido. Y tal vez, pues, ello no ayude, no aporte a la visualización de la información, ¿no? Es decir, que lo oculto mucho más aún. Bueno, acá le vamos a dar por su lado, como se dice ahí, nombre del dispositivo. Ahora sí creo que se puede ver que esto va para un lado, para que están valiéndose eso. Bueno, ahí. Nombre del equipo. Ya. Nombre del dispositivo. ¿Cuál es? A ver. ¿Alguien se quedó todavía en clase? Windows 10. Windows guión 10. Si acaso. Ya. Windows guión 10. Ya está. Primero vamos a intentar interactuar con esta máquina, ¿ok? Después interactuamos con la otra máquina, ¿ok? Para no ser muy cargoso con la cuestión. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? A ver. Entonces, pues. Windows R. Al noventa y dos. Al noventa y dos. ¿De acuerdo? ¿Esto cómo se llama? A. Barra invertida. ¿Sí? Última, abajo. Barra invertida. ¿Correcto? ¿Cuántas barras invertidas tenemos? Un par de barras invertidas. ¿Sí? ¿Estamos bien? Tenemos dos barritas invertidas. y ahora que vamos a notar vamos a notar nuestra propia IP ¿Cuál es nuestra IP? me refiero pues a la especie física ¿Cómo se llama nuestra IP? Estamos entrando todos aquí 192.168.0.100 ¿Punto 100? 103 ¿No? Sí Ok, gracias por la afirmación al momento de ingresar acá sale una carpeta que ya ha sido compartida que no debería estar pero ya está llamada Data Center en la cual podemos ingresar y ver información pero bueno ahora aprendemos a compartir no se preocupen vamos primero poquito a poquito con los tres para que sepa de qué va esto y cuando compremos la carpeta pues puedan ustedes responder las preguntas hay otra opción llamada también Windows R barra barra que se llama PC guión licenciado y también ingresa ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno ok aquí lo primero que hay que tomar en cuenta es esto ¿No? Tenemos la opción de entrar por IP o por nombre de equipo ¿Estamos bien? ¿Por PC o por nombre de equipo? Bien vamos ahora a decir compartir la carpeta vamos a entrar al explorador de archivos vamos a entrar a este equipo vamos a entrar al Windows 10 esto llamada Data Center lo voy a eliminar voy a poner acá la carpeta como se dice en inglés tiene que decir se escribe en vivo me acuerdo bien pero bueno me voy a cambiar el nombre entonces a ver que llame la carpeta ya ver me acuerdo bien en inglés como se escribía esta palabrita bueno ahí está la carpeta ver vamos al Windows 10 ahora acá vamos a poner la carpeta system ¿de acuerdo? ya está bien a ver comenzamos entonces ahora sí con las políticas habla recién mire después de una intro muy interesante vamos a hablar de las políticas compartimiento de carpeta es lo que se requiere hacer bien nos dice crear una carpeta línea C ya está hecho o for asignar nombre identificativo un nombre un poco raro pero ya le pusimos configurar el compartimiento bueno y acá viene algo interesantísimo ¿no? al nombre del equipo le hemos bueno al nombre no a la carpeta para compartir le hemos llamado ver bueno no sé ustedes qué opinen pero ese nombre es identificativo ¿ustedes lo consideran identificativo ese nombre? a ver los escucho a ver ¿me escucha? yo no los escucho ustedes podrían distinguir de tantas carpetas ¿no? que ver es la carpeta que se ha compartido no profesor claro porque no identificativo está muy muy simple a ver si digamos por acá al menos ¿no? llámame a compartir lo que tengo un poquito más de sentido y concurrencia con eso compartir bueno al menos hace referencia que compartir va a compartir bueno que sea vaya que nombre pero que no está un poquito mejor y creo yo que si personalizamos ello con un iconito bueno estaría pues por demás hoy estamos ausente de cámara la de vacación de la cámara entonces tenemos nuestra eh nuestra opción de compartir ¿de acuerdo? bien ponemos al otro Windows 10 ingresamos al explorador ingresamos al equipo ingresamos a system acá vamos a poner mejor sistema porque eso de system está un poquito raro entenderlo sistema y el sistema le vamos a cambiar el iconito también ¿por qué no? a ver un iconito rojo para distinguir ¿no? bueno tanto sí que no es por acá por aquí y por allá bueno creo que ahora sí cumple la opción de algún nombre identificativo ahora vamos a configurar el compartimiento bueno a ver vamos por acá ¿no? dentro de la carpeta identificada reconocible vamos a darle un clic derecho propiedades ¿de acuerdo? clic derecho propiedades bien paso número uno a ver espero que estén prestando atención pero que ustedes pueden ir con el Windows 11 y todo esto ¿ok? vamos a la opción compartir o al botón o la pestaña compartir como usted llamarles botón pestaña opción listo y tenemos uso compartido de carpetas y archivos de red compartir ¿cómo se encuentra? no compartir ruta de acceso de la red no está compartido ¿ok? esta red es la vía en la cual va a poderse comunicar en la cual va a poder interactuar ¿cómo se encuentra? no compartir pero hay una opción compartir todo suspensivo ¿no? que cambia de color cuando le pasa ¿no? dinámico el botón si clickeamos aparece otra ventana ventana que se llama acceso a la red elija a las personas con la que desea compartir escriba un nombre y haga clic en agregar o clic en la fecha para buscar usuarios bueno haciendo caso omiso a esto ahorita nos encontramos con la cuenta ¿cómo se llama la cuenta? miguel0102 es arroba jodney.es ¿correcto? esta cuenta de la máquina real está vinculada por añadidura vamos a llamarlo así el caso por añadidura de la cuenta del correo que lleva el propio sistema ¿no? bueno entonces si la cuenta tiene correo el compartimiento tiene correo por ya ni duda o por defecto ¿sí? ¿hace ahí todo correcto todo conforme? sí profesor ahí estamos entendiendo entonces bien repito voy a hacer caso omiso a esto quiero hacer dos ejemplos ¿ok? este es el primero vamos a verlo así vamos a compartir acá la cuestión y listo y cerrar bueno bueno vamos a reposar un poquito lo aprendido Windows R puede llamarse PSD licenciado y ahora aparece compartir puede ser Windows R y puede ser la IP compartir ¿sí? pues hasta ahí están las cosas bien bueno vamos con el Windows 10 clic derecho propiedades uso compartido de mi historia uso compartido de carpetas de archivos de red sistema no compartido la ruta el acceso no compartido compartido nulo bien pero aquí hay otro detalle gigante ¿cuál es? que esta carpeta está compartida con el usuario por defecto llamado Miguel pero ahí viene el punto ¿qué dice acá? permiso al propietario propietario al propietario abrir cambiar crear archivos al propietario compartir este no tiene correo ¿sí? viene un punto interesante este no está con correo listo cerramos 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 barra barra ip 172 punto 16 punto 36 punto 128 ¿estamos de acuerdo? ¿es el ip? bueno vamos a confirmar por acá dice que la pc virtual windows 10 tiene el ip 172 16 36 128 ¿correcto? bueno bueno vamos a aceptar uy ¿qué pasa ahí? no funciona ah bueno estaba pensando ya ya se acordó que ese era su ip tenemos una carpeta llamada sistema en la cual podemos ingresar sin ningún problema ¿verdad? bueno una vez que hemos ingresado al sistema podemos copiar un archivo sí vamos a copiar otro archivo sí hasta ahí estamos todo bien ¿no? todo tranquilo bien windows r ingresamos nuestra carpeta compartida sí podemos copiar algún archivo vamos a probar sí se puede copiar un archivo correcto bien pregunta ¿sacá todo claro? sí profesor sí bueno dicen que sí bueno vamos a ver a ver que me expliquen entonces ¿por qué pasa esto? estoy en el windows 10 virtual y quiero ingresar a la pt física pues bien pues no voy acá y pongo 192.168.0.103 pronto esta es la IP de la PC física sí profesor sí bueno entonces vamos a ingresar a la carpeta compartida y que no se puede ingresar a ver a ver Ana porque no se puede ingresar a ver porque no se puede ingresar a ver qué es lo que sucede por acá no está con el mismo correo ya correcto bien por eso qué quiere decir es que no están con los mismos permisos tienen configuraciones diferentes de seguridad profesor exacto en diferentes protocolos de seguridad por ende pues no hay una conexión no hay una estabilidad para que ella se pueda dar ¿no? correcto a ver viceversamente Windows R vamos a ingresar a la máquina virtual 1.7.2.6.36.128 y acá se pone más complicado dice que se volvió de Windows escriba las presenciales de la red cuál es el nombre del usuario de esa máquina primera política de seguridad que voy a resaltar bueno a ver cómo se llama esta máquina la máquina virtual se llama Windows guión guión entonces vamos a poner aquí que al equipo que queremos comunicarnos se llama Windows guión 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 Bien, entonces, ahora sí nos permite ingresar, ¿No? Ingresamos a la unidad compartida, aquí podemos ingresar. Pero pasa otra cosa, nos vuelve a decir que no se puede ingresar, o no podemos tener, obtener acceso a la IP. ¿Sí? Bueno. Eso pasa con el Windows 10, ¿De acuerdo? Nos estancamos de 10 en 10. Bueno, nos damos un salto al Windows 11, ¿Estamos bien? Bueno, a ver, ya que son muy comunicativos ustedes, estará bien. A ver, voy a convertir esta unidad. A ver, para poder aquí participar con ustedes, o hacerlos participar. A ver. Ah, veo que hay una invitada, ¿No? No, no reen clases. O sí, me suena topeyó, en verdad. Disculpa el caso. A ver, ¿Quién es Carrillo? O sí, no me suena topeyó. ¿Por qué? ¿Carrillo? ¿Está despierta? ¿Carrillo? ¿Existe? 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 Bueno, no existe Carrillo. Bueno, cuando se despierte, que nos avise. A ver, siguiente. Sequera, ¿Estás? Dígame, profesor. Bueno, si no está, lo saco a la sala de espera. Si no está, para que, bueno, a perder su tiempo, si no están presente en clase. A ver, ¿Qué tenemos que hacer primero para compartir una carpeta en red? A ver, escuchamos. Dinos un paso nada más. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se queda? Profesor, ¿podría volver a repetir? Es que lo escucho mal. ¿Qué deberíamos de hacer para nosotros poder compartir una carpeta? ¿Crear la carpeta y luego revisar su configuración? Ver la carpeta, ¿ya? ¿Cómo vemos la carpeta? Porque tú me haces algo muy, muy, como se llama esas palabras, muy subjetivo. ¿No? Subjetivo es tener la idea. Vale, pero aquí yo no quiero la idea. Quiero cómo hacer esa idea realidad. A ver, ¿Volvió Carrillo o todavía no despierta? ¿Carrillo, estás en clase? ¿No? Bueno, vamos a mandar otra vez a la sala de espera, así se despierta. A que no sé qué hará de su vida. Pásquez, ¿Estamos en clase? Sí, profesor. Ya, a ver, indícanos, ¿Qué podemos hacer? Que hay varios pasos indicados. A ver, ¿Por cuál comenzamos? Primero creamos la carpeta. Después ponemos en propiedades. Ya. Y ahora voy a apuntar al grupo, porque veo que acá no sé qué es tu vida. A ver, a ver si responde. A ver si reacciona Carrillo. Bien, tenemos una carpeta y le ponemos un nombre. ¿Qué nombre le propone poner la carpeta? A ver, ¿Qué escuchamos? ¿Para qué existe algo? Lo voy a eliminar. Ya, listo. A ver, ¿Qué le ponemos? ¿Qué nombrecito? Carpeta compartir. Carpeta compartir. Carpeta compartir. Carpeta compartida. Pag. Ya. ¿Qué más hacemos? A ver, siguiente usuario presente. Nos vamos a la carpeta. Clicamos el clic derecho. Vamos a las propiedades. Ya, eso va a preguntar a tu compañero. Tranquilo, tranquilo. Giovanni, a ver, ¿Qué hacemos? Ahí tiene una pista, creo. Sí, sí, un poquito allanado el camino, ¿No? Clic derecho. Propiedades. Obviamente, si quiere, también podemos cambiarle el ícono. En todo caso, para distinguir la carpeta de forma más rápida. Personalizar, cambiar ícono y ponerle un ícono de un distinto color distintivo. Que sea distinto, obviamente, al amarillo común de las carpetas. Vamos a aceptar. Después le damos clic derecho. Otra vez. Vamos a propiedades. Y en propiedades nos vamos a uso compartido. Después de uso compartido, vemos que dice la carpeta que no está compartida. Entonces, le damos compartir. Ya, muy bien. Ahí pausamos. Ya. Listo. Ya se fue. Ya se fue a dormir totalmente, compañero. A ver, que será de su vida. A ver, Chávez. ¿Qué hacemos por acá? Mira. Profe, profe, ¿puede repetirme la pregunta? Ya. ¿Qué hacemos a continuación? ¿Dónde, dónde está ahorita? Colocar el usuario, el correo del usuario. Wow, ¿y cuál es el correo del usuario? A ver, ¿qué dirá? Yo no sé. Ni me han presentado el usuario por último. Bueno, por si acaso, nos queda todavía dos clases más. Más aviso, si es que ustedes están conectados, pero no contestan por nada, señor profe. Oye, estoy ahí, no sé, va a ser una cuestión laboral, que salí por ABC, y bueno, por ahí que, bueno, me escucho, pero, pues, no puedo comentar y, pues, le mando un mensaje de texto, pero, indicando, ¿no? Que estoy aquí en cáncer, pero, pues, no puedo participar porque me pasa algo extraordinario justo hoy día y, pues, se trusa y, pues, en fin. Pero no estoy ahí, ¿no? Escuchando que usted llama, pues, pregunta por mí. ¿No? Va a ser más un rato. Pero si usted va a estar como este plan de carrillo, que era, que, pues, la clase pasaba igual. Llamada, llamada, no contestaba. Bueno, ya le puedo leer una clase. Entonces, en esta clase vamos a estar en el mismo plan. Yo no recibo en la clase. Y le pongo... Profesor. Te escucho. Profesor, perdón, perdón que lo interrumpa. Sí, bueno, trabajo y estudio a la vez, como todos los días, yo voy a un colegio y me encargo de matricular así a los alumnos y a los padres. Bueno, sí, en algunas veces sí escucho y, bueno, como que me pierdo algunos que otros datos nomás, pero sí, ahí en la clase aún lo sigo ahí. Ya, pero igual, pues, ¿no? Coméntanos en la clase, profe, ya tengo algún labor, pero acá estoy, ¿no? Presente. O al menos, ¿no? Como tengo un alumno que siempre me dice que en la clase, buena noche. Pero, se escucha el fondo, ¿no? Y entiendo que está trabajando, pero aún así, como él, dijeron, profesor, ya me gané un resondrón por estar trabajando y haciendo clases. Pero, bueno, ¿qué voy a hacer, no? Quiero, quiero aprender. Y estoy aquí, ¿no? Mostrando que, pues, así en el trabajo me gritoneen o me resondren, pues, ¿qué voy a hacer, no? Igual quiero aprender, pues, ¿no? Se me cruza el tiempo y se me queda. No tengo otra opción, pero igual, hago lo imposible posible o vuelvo lo imposible posible en lo mejor para estar ahí. Y, bueno, pues, esto muestra que estás en clase, ¿no? Porque, bueno, ver que alguien se conecta y no dice ni siquiera, profe, estoy elaborando, profe, pasó esto, ¿no? No sé, pues, ¿qué pensar? ¿Se conectó y se desapareció? Porque eso da a pensar. Yo no digo que sea así, porque no lo sé. Ahora, que estén con su canal, aprendí, que es con la, con la clase presente y la mente en otro planeta, porque puedo decir también. Bueno, en fin, estas circunstancias. Bueno, a ver, por acá entonces simplemente compartir, punto final. Y listo. Y cerrar. Ya, ahora. Mira, viene la pregunta. ¿Cómo sabemos cuál le interesa? Bueno, es otro detalle que no, no entiendo bien. Bueno, pues, si ustedes tienen un curso virtual, dos cosas que hay que no ver en cuenta. Puro contra con internet. Estable. ¿Ok? O sea, todos los requisitos que los docentes, lo primero que nos exigen es, y si tenemos ese percance con el internet, entonces no nos programan. O sea, así es simple. ¿De acuerdo? No sé cómo sea con los estudiantes la regla, pero bueno. En mi punto de vista, primero hay que hacer un internet estable. Porque todas las clases virtual. Para que puedas ver, necesitas virtual. Necesitas internet. Dos. Contar con un ordenador. De acuerdo a tu especialidad, las características del caso. Pues, si tú eres para la carrera de diseño, necesitas una computadora muy buena. Por lo tanto, te vas a ir a diseño, ¿no? Y si yo te exige recursos de gráfica mayor a lo que fuese de computación. Si eres de computación, bueno, igual no será buena. Ahora, si estudias de contabilidad, computación, bueno. Y una computadora con recursos moderados, no está mal. La exigencia por tu carrera es un mínimo. Así que no necesitas una súper mega computadora para eso. ¿Sí? Pero ahora, si tú eres de computación o de diseño, como he tenido alumnos, y no tienes computadora, pues, no hagas responsable al profesor. Profesor, no tengo computadora para hacer mi trabajo. Te pregunto, ¿cómo gustas que te evalúen un curso de carrera, de diseño, si no cuentas con un software para hacer el desarrollo de tu respectiva materia? ¿Sí? Así sea el caso con usted, pero al principio de los cursos siempre tenías el percance. Y después las quejas, detalles que ellos ni siquiera indican esto. O toma como una excusa. Se matriculan sin computadora y quieren aprobar como sea el curso. Te digo, ¿cómo vas a aprobar un curso de Photoshop? O diseño 2D, o de ilustración, o de diagramación. Si no, lo pones en práctica el curso. Si no me haces nada en el curso, ¿cómo quieres aprobar? Porque tú quieras que tengas el espíritu de estudiar, está genial. Pero si tú no cuentas con el dispositivo para hacer la actividad del caso, ¿cómo quieres que se te evalúe? Y ese no es el problema. El problemita era que, pues, se queja del docente. Como si el docente tuviera la culpa que no cuenta con un dispositivo. Pues el docente, pues reclámale al profesor de que la clase no se entiende, que sea muy rápido, que es lo que siempre me decían antes, siempre me decían, no sé si ahora me diga lo mismo. Pero las usaciones de carrera tenían así. Pues yo le digo, entre mí, tenemos con la justa una hora y media. Tantas cosas que hacer. Si el grupo no interviene, si el grupo no participa, si el grupo no revisa las clases. ¿Qué vas a aprender? Y encima yo avanzo lento. ¿Qué vas a aprender? A poner una carpeta, a poner un nombre a una carpeta, a cambiar el ícono a la carpeta, a darle un clic para ver un menú de la carpeta, y con eso sale Windows. Por eso te vas a defender en una actividad o en tu profesión como técnico, en la especialidad que has decidido tomar notas. Es un conocimiento demasiado básico para un nivel técnico. Pues son cosas por el estilo, ¿no? Que para poder regularizar, entre ya más detalles hablar, pero para regularizar, necesito vuestras participaciones. Y si, bueno, por una razón u otra gente cruza el tiempo, pues también yo opino lo siguiente. Pues deberías de planificar el horario en el cual tú te matriculas, porque el único perjudicado, que no tengo otra palabra, es usted. Bueno, no hay problema, ¿ya? Hazme un trabajo y presenta. Pero entiendan ustedes el lado objetivo. Este curso, tú no vas a aprender a compartir carpetas si tú me hiciste un trabajo de redes, porque me hiciste una exposición muy bonita, muy contada, de que esto era así, que esto era así, que la historia cuenta, que los protocolos eran, que las configuraciones, que las instalaciones, que los cables eran. Con eso tú no vas a poder configurar. Tú vas a poder configurar practicando. Y si algo no te sale, para eso está el docente, para que te pueda guiar, para que te pueda orientar, ¿no? Para que te ayude a disipar las dudas. Por eso, vuestra participación es indispensable. Sea presencial, sea virtual, son cosas indispensables y necesarias. para todos. Ustedes, para que aprendan. De lo contrario, vamos a pasar como algún curso anterior, ya he pasado con ustedes. En el cual yo explico, y explico, y explico, y explico, y explico, me pregunto y me respondo, y sigo explicando, sigo hablando, toda la clase solo. Lo cual, pues, yo lo hago, porque aparentemente, pues, el aula vería las clases, ¿no? Tomaría apuntes del tema. Y la próxima sesión de clases, pues, desenvolvería, pues, podría llegar vuestras dudas, ¿no? De la clase primera. Y así, poco a poco, yo retroalimentando, interactuando con todo el aula. Pero tampoco es algo que ya funciona. Pues, lo más factible que veo, lo más razonable que veo, para todos, es, pues, participar en clases. Si tienes algún percase, pues, indicarlo, pero al menos saber que estás en clase, ¿no? Porque ese es el punto. Ahora repito, si tenemos un percase, que es el internet y la PC, pues, no sé, ¿cómo piensas tú llevar un curso? Porque, ¿cómo piensas aprender un curso? Y no hagas responsable al profesor, porque eso es lo típico, que escucho después los reclamos. Profesor, el alumno tal, o el aula tal, dice la secretaria. Se queja de esto, del otro. Pero, ¿quién se queja si cuando uno llama, pregunta, nadie te dice nada? Yo no soy adivino. Yo explico, prego, explico, prego, tengo aulas, dice que hay un silencio total, que digo, vaya, que se ha entendido también, que la gente ya se ha quedado dormida, porque vaya, que aburrido decir, mira, no, explica y explica lo mismo que ya se entendió, ya se explica y se sigue explicando lo mismo. ¿Y para qué? ¿Para qué, no? Pues que no se entendió nada de nada, y pues le da un poquito de incomodidad, decir, pero ¿sabe qué? No lo estoy entendiendo nada, porque, pues, no sé. O sea, que usted explica algo que es demasiado avanzado para poderlo captar en una instancia, ¿no? Hace tantos pasos que, pues, no entiendo por qué, ya me estoy mareando, no entiendo por qué tantos pasos tengo que hacer, no, no sé qué, qué voy a llegar con esto. Bueno, no sé, pues, en contexto, que muchos vienen a lo mejor, pues, desde cero en esta área de informática, y repito, porque tampoco voy a enseñar en un curso de redes, mira, esta es una computadora, ¿no? Eso tiene algo llamado tarjetita, y eso tiene un puertito, y le pones un cablecito, y eso es una red. Ese tipo de descripción, creo que para un colegio, repito, para un técnico, pues, tiene que ser mucho más específico, y mucho más exigente. Considero que el nivel que hago, es moderado, o así, no sé ustedes cómo lo verán, pero yo lo veo a nivel moderado, y aún así, pues, si nos quedamos en ello, que las ausencias de intervenciones, pues, mucho más aún, ¿no? ¿Cómo vamos a avanzar? Y voy a tu estrenar ratito, porque justo hace rato, antes de comenzar esta clase, un colega me pregunta, de otra aula, digo, pues, a ver, colega, el punto del siguiente, este curso, y ese es teórico, así, y hablando de la política, la política, la política, ya, ya no de la política, la política, el siguiente ciclo, viene con reparación, de equipos de cómputo, viene con instalación, y configuración de redes, de comunicación, con herramientas de gestión de redes, viene con administración de redes, viene con suburbos de redes, por ejemplo, ¿no? Cinco cursos de carrera, y el profesor te dice, a ver, joven, indíqueme una política de seguridad, que pueda yo implementar en mi red, y gracias, a, no sé, no sé, no, lo típico, te dije, el curso de seguridad, ¿qué te decía? El profesor hablaba, y hablaba, y hablaba, y seguía hablando toda la cosa, pero al menos, ahora, tienes una, un ejemplo constructivo, que puedes defenderte, si el profesor, por ejemplo, si compartimos una carpeta, podemos dar ciertos permisos, o ciertas restricciones, o ciertos grados, estos niveles de accesibilidad, a dicha información, con tan de consideración, profesor, como esté configurado, la, la computadora, Pues tampoco, no digo que te vas a acordar, pasita, pasita, pero al menos tienes una idea, ¿no? Sí, eso el profesor lo explicó, como diez veces, pero bueno, ya quedó algo, ¿no? Tengo una idea, que sí se puede hacer eso, por ejemplo, ¿no? Y supongo, profesor, que si trabaja con un servidor, pues ese va a ser mucho más estricto, en el hecho de poder, reconfigurar, o plantear, ¿no? Este procedimiento, de compartimiento, como de restricciones, que puede hacer, y que podemos crear, más políticas de seguridad, por ejemplo, ¿no? Profesor, que todas las computadoras, que están conectadas, bajo el servidor, que el servidor, sea el que restringe, ¿qué cosa? Por ejemplo, que no creen carpetas, en el servidor, que no quiero que creen carpetas, porque no quiero que creen carpetas, que no guarden información, porque yo no quiero que guarden información, en el servidor, son reglas, políticas, que vas a poner en práctica, con el servidor, porque no estoy usando nada, se cogera la pantalla, es otra política, por ejemplo, ¿no? Que el usuario, no pueda cambiar, la configuración, que por defecto, está blindada, en la computadora, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor, pues el personal que tiene la costumbre, de entrar a la computadora, está cambiando el informe, está cambiando el informe, está cambiando el otro, ingresando a la página, ABCD, que quiera, menos trabajar, por ejemplo, ¿no? Pues la empresa tiene políticas, que son reglas y normas, que hay que seguir, y como administrador, tienes que aprender a cómo realizar, entonces, ¿de qué va esta cuestión que te cuento? Te paso lo que estaba haciendo, por un punto muy interesante, que para poder trabajar con ello, necesitas una máquina virtual, uno, para ello, necesitas una computadora, que te pueda soportar, una máquina virtual, dos, necesitas una computadora, que tenga los recursos moderados, muy moderados, para que puedas trabajar con un servidor, ahí vienen los otros puntos, que pasa, que si el alumno no cuenta con un ordenador, para que trabaje con una máquina virtual, como estoy diciendo ahorita, en este ejemplito, no me queda otra, que trabajar con esta aplicación, llamada Cisco Pack 3, que acá no está, está en la máquina real, acá está, acá está el Cisco, ¿no? Te voy a comentar, lo que me dice un colega, donde voy a explicar todo este rollo, ya me entiende que va, entonces si les explico, de manera constructiva, para que me entiendan, ¿no? Por ejemplo, este hecho de compartimento de carpeta, que crea reacciones, lo puede hacer aquí en el Cisco, sí, dejado de compartir pantalla total, ya, ¿cuál es la diferencia con el Cisco? Miren, volviendo al punto, en el Cisco, tú harías esto, ok, profesor, control, clic en la PC, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pues esto ya tengo, voy a dispositivo, le creo un switch, no le creo, pero adjunto, agrego un switch, y esta es la pregunta del colega, profesor, les digo los cables, que ese es un detalle, te voy a enseñar cables, tengo que irme aquí, a una unidad, a poder, conexiones de red, tipos de cables, que no está mal, en el caso, ese parte es el tema, sí, parte es el tema, correcto, pero, ¿qué es lo que pasa? Vuelvo al punto, hago un tema práctico, no es como usted, con otro grupo que tenemos de noche, ¿ok? Hago el tema práctico, explico, no interactúo, no intervino, hago teoría, pero, se me queda todo el mundo dormido, le explico, que este es el cable, que este es la velocidad, que este es la temática, que esto, que el otro, que vamos a buscar, que vamos a ver ejemplos, de tipos de cable, por aquí, y por allá, ¿eh? Bueno, vale, les explico que los cables por acá, que el cable blindado, que el cable por aquí, que el cable por allá, voy al punto, constructivo, como le dije a Laura, porque yo no hago teoría, chicos, yo te explico el cable, yo te explico todo eso, un ratito me entiendes, pasa la clase, termina la clase, te olvida todo, no te culpo, ¿por qué? Porque este tema, a desarrollar, tendría que tú comprar tu cable, tendría que comprar, tus herramientas, ¿ok? Tu crimping, tu pelador de cable, tus conectores, tu tipo de conectores, invertir, en los conectores, ¿de acuerdo? Ya profesor, ya me gasté tanto dinero, mis cables, con mis conectores, por unos, creo que el máximo, unos metros con conectores, dará, pues, seis, siete soles, y eso que creo que es hacer un poco. Ya profesor, ¿qué hago con mis cables y conectores? Vas a pegar tus cables y poner. Pero profesor, ¿cómo lo voy a alinear? Ahí viene el punto. Esto de cables, tienes que vivirlo en presencial, presidente, que tienes que alinear, que poner, que el orden tiene que estar muy bien, esto, posicionado, aplanado, para poder apantallarlo, y puede quedar ajustado. Necesitas un dispositivo llamado testeador, para poder verificar y corroborar. Necesitas un dispositivo llamado switch, para poder, en este caso, conectar y probar. Necesitas, mínimo, dos ordenadores, o una laptop, ni una PC, o dos laptop, para poder confirmar, y hacer las pruebas del caso. Voy al punto. Me choco con un alumno. El profesor, tengo con suerte, una PC, una laptop, que me presta. ¿Sí? No me deja instalar ni un programa. Menos tocarle un cable. Y si compro el cable, no entiendo cómo pelar, cómo conectar, ni tengo testeador, ni tengo crimpiador, ni tengo nada. No es que ustedes digan, vaya, qué crítico del caso. Son casos reales que pasan. Y por eso le digo al colega, colega, ¿cómo puede ser una clase teórica, si nunca lo vamos a comprobar? Al menos, como ustedes, haciendo este ejemplo, no esto de Cisco, por ese caso, no esto de Cisco, sino con las maquinitas. Al menos, ustedes pueden decir, sí, profesor, ¿no? Yo en mi computadora, en mi laptop, sí puedo hacer ese compartimento de carpeta. Bueno, solo me compartiré, pero lo puedo hacer, pues, algo es algo. ¿No? Ahora, si tienes dos computadores, lo puedes hacer. Tienes una láxima computadora, lo puedes hacer. ¿Sí? Esa es la diferencia. De fin, lo puedes ver. Ahora, si yo hago esto, con el simulador, es porque el simulador, pues, siempre y cuando te den permiso, licencia, y puedes instalar, lo puedas hacer tú. ¿Sí? Repito, tengo alumnos que dicen, profesor, pues, no me hagan instalar programas, ¿no? No me permite. O estoy en el trabajo, que trabajo en política de su vida, que no me deja, pues, profesor, no es permitible, tengo que, como se dice, ¿no? Camuflarme para hacer esto, así como discreto, nomás, ¿no? Para que no sepan, pero no me queda, pero después tengo que instalar, y volver a instalar. Pero, eh, se nota el esfuerzo, no la intención, y también, pues, entiendo el dolor de cabeza, que es eso. Bueno, por ejemplo, acá, 192.168.0.1, está, uno, mira, que acá es más sencillo, pero voy al punto real, tú cuando vas a, tú no vas a dar la computadora, y tu computadora, te da escritorio, y del escritorio, con un clic ya está, no es así. Tú puedes aprender acá, IPs, profesor, ya sé que es un IP, cuál es el rasgo del IP, cuál es el IP, te explico la teoría, pero el punto que yo voy, ¿no? Y le digo al grupo, pobre, cuando tú vas a la computadora, va a ser un poco diferente, y pues, hasta el día que vayas a, que hagas todo esto, pues, bastante que se te va a ir, de la mente, todo esto, y es normal, ¿sí? Yo no digo que ustedes sean, yo no digo que ustedes sean robots, que van a memorizar, ¿no? Que tengas una memoria ROM, que va a guardar esto, y quedas, pues, impregnado, ¿no? Que tengas memoria de elefante, que nunca olvidas. No, 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 no. Todos somos personas y nos olvidamos y no practicamos, que es común. Sí. Pero explico, ¿por qué hago esto? Una razón muy sencilla, pues, es más, está al alcance de mucho. Sí, profesora, así puedo hacer mi práctica. Porque si uno no hace práctica, pues, uno, que no te desenvuelves en todo. Esto que ha hecho. Dos, que muchos se aburren y les entiendo. Lo mismo que habló con el colega que le digo, que después me lo digo. Sí, profesorio. Yo, profesorio, que hay que explicar teoría. Este curso es teórico. ¿Cómo le voy a explicar seguridad si no hago teoría? Que me voy a ir a una máquina virtual a trabajar con un Linux, enseñar a instalar y a corroborar parámetros de restricciones de protocolos. Así que no, que no hago tan a fondo, porque no llego a esos laboratorios, que son temas más avanzados en seguridad. Bueno, pues, voy a un canal muy interesante que hay internet y me pongo ahí a chequear con los alumnos y a desarrollar el laboratorio. Uno, que son temas avanzados. Dos, que son las terminologías técnicas. Tres, que necesitas máquinas virtuales. Cuatro, que necesitas una buena banda de internet. ¿Sí? Son varios actores los cuales los van a limitar. Y por eso yo prefiero hacer eso. Por ejemplo, miren, con un clic vas acá y le haces en el common prompt con esta pantallita que hemos visto hace rato, estás tú famoso IP config, que para usted no le va a ser un poquito más sencillo entender porque ya hemos visto cómo es la máquina real. Pues vale, pues no es posible entendible, vale, con ciencia y pena, hay casi que la cual era de ahorita. ¿Sí? Todo genial. Pero voy al punto. Si el aula solamente le puedo enseñar esto, porque si me voy a virtualizaciones, se me pierde. Entonces me voy a hacer de esta manera, con este simulador. Hago con el simulador y después otra, otro docente quiere hacerlo en máquinas virtuales. El curso que me gusta es hacer en máquinas virtuales, no con esto. Y hay alumnos que vienen de trabajar con el SISP, y yo entiendo que trabajo con ambos. Digo, ah, ahora sí se me congestionó la cosa. Porque acá te voy a comenzar de ese, ¿no? Mira, joven, este es un simulador que nos permite instalar, crear, integrar una PC dentro de una PC. Existen varios software que nos permiten hacer simulaciones, algunos son software libres, como el VirtualBox, hay software pagado, como el VMware Waystation. Hay software integrado, como lo que es el HyperView, y hay más máquinas para hacer virtualizaciones, bla, 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 y hay diferentes tipos de sistemas, y todo este rol. Ok, acabo la introducción. Vamos a descargar, y ahí comienzan los problemas. Profesor, no es compatible. Sí, joven, ¿por qué? Profesor me compartió, pero no puedo. Sí, joven, ¿por qué? Y explico el otro punto. Mi logística de trabajo. Personalmente, trabajo con versiones actuales. Personalmente. No me gusta trabajar con una versión antigua. ¿Por qué? Algo muy sencillo. Yo lo considero, dentro de mi punto de vista, personal. Mi ética como informático, es buscar siempre programas nuevos, y estar, pues, en lo mayor posible, pegado en lo más actual en tecnología. En lo mayor posible. ¿Sí? Eso es lo que yo hago, al menos cuando hago virtualizaciones, cuando hago todos los cursos disponibles, como el Cisco también. Trato de buscar las aplicaciones más actuales posibles, y quedarme con ellos. Para siempre estar actualizando a ver qué novela es con novedades, qué novela es con novedades, ¿no? Qué novelas con esto, ¿no? Qué me cuentas con ello, ¿no? Qué tienes que esto que no tenía el otro. A ver qué está pasando ahora con la aplicación de Cisco, ¿no? Para autocapacitarme con ello. Pero viene el otro detalle. Si me voy a un grupo que dice, profesor, me trajo con una Core, una Core 2 Duo, una Dual Core, una, ¿qué te digo? Una Core 3 de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación, pues estos programas no arrancan ahí. Porque existen recursos de hardware que no llegan a esas computadoras. Y por ende no funciona. Y ahí comienza la del otro problema. A ver, ¿qué computadora tienes de esta profesor? Bueno, a ver, vamos a ver tus recursos. ¿Cómo hacemos ello? Muy sencillo. Derecho, date una vuelta aquí donde dice personalizar o compartir pantalla. Entro al punto que te inicio. Ok, profesor, tú inicio, ¿qué hago? Lo mismo que hemos hecho antes. Pausar al sistema. Ok. En sistema, vamos a una vuelta en acerca de que hemos visto antes. ¿Sí? Ok. Y el profesor, pero hay que mirar las características del ordenador. Sí. ¿Qué profesor tiene? Dual Core. ¿Qué tiene? Una Core i3. ¿Qué tiene? Es un Atlon. ¿Qué tiene? Es una Phenon 2. ¿Qué tiene? Es una APU 6. ¿Cuándo tiene? 12 RAM. Entonces, yo no voy al punto de criticar. Yo voy al punto de mostrarle. joven, tu ordenador no va a cumplir con los requisitos necesarios, para que tú puedas trabajar con los programas que yo te comparto. ¿Ok? Y es por ello, pues, que esta versión no va a ser compatible contigo. Te queda, profesor, te pasa una versión a través y viene el otro. Profesor, esa versión es diferente a lo que le explican. No es diferente. La interfaz es diferente. Te lo digo por experiencia de estar evolucionando programa tras programa tras programa. Esa es una gran ventaja. Esa experiencia que ella trae sobre ti. Pero una persona que nunca trabajó, profesor, ¿cómo se habla? ¿Cómo se pone? No encuentro. ¿Dónde está? Entonces, tengo que hacer dos cosas. Uno, hacer esto con esta versión, trabajarlo con esta versión actual. Yo personalmente, repito, me gusta trabajar con versiones actuales. Y plan B, ir a esta versión de Cisco más antigüita, para trabajar y volver a explicar como un modo de repaso. ¿Sí? Entonces, como le digo, ya son responsabilidades, cosas que el entorno pasa, que tienen, pero se puede, o sea, entonces se puede lograr, siempre y cuando al menos el grupo A. Yo tengo un grupo que se queda en el silencio. Es semana cinco. Yo, joven, la próxima semana reviso. Y recién uno que otro rompe su silencio, ¿no? Y me dice, profesor, disculpe, pero yo no puedo trabajar porque no me es compatible el Cisco. Digo, ¿por qué? Ya estamos, ya son dos y treinta y cuatro. Vamos a acabar la clase semana cinco y me dice que no es compatible. ¿No? Ya me estoy un rato más instalando. Y ya, profesor, y ahí sale. Pero profesor, esta interfaz es diferente a lo que usted me dice. Bueno, otro rollo. Y me quedo hasta la una expandiendo. Ya, profesor, ahora tengo que hacer un montón de hacer las cinco clases. Pero, ¿para qué esperas a última hora, joven, señorita? Digo yo, ¿por qué no hablas de la clase uno y la clase dos ya? ¿No? Profesor, pues, no, no me es compatible. Voy a reiniciar esto, ¿ok? Cuando acabo la, la plática. ¿Ustedes hablarían? ¿Se podía hacer? Por eso le digo, La diferencia es que hago este laboratorio usando dos máquinas virtuales para poder enseñar un poquito más real el hecho de cómo compartir esa carpetita. Y la diferencia para cerrar esto, ¿no? Si me fui por otro punto hablando, no sé ni por qué. Ah, por su compañera Carrillo que se fue. Ahí fue la, la plática que comencé a hacer. Esto es 192.168.0.103. Mire, en antes no compartía. Ahora me dice, permiso de red. Pues, esto se llama el Windows 10 PC licenciado. Les con sucedes. Ingresa. Se acuerda que los otros carpetas no quería compartir. Vamos a ingresar acá al Windows 10. Me dice que no tengo permiso. Por IP no me deja. Pero si yo ingreso acá con el nombre de barra, barra, PC, guión licenciado. Ok, ya saben que el Windows 10 con este Windows 11, lo están congiando con cuenta de correo. Me deja ingresar. Y me deja copiar. Eso es lo otro que le quería decir. Vaya, qué maja debería, porque no sé qué, qué nombre, qué nombre, qué calificativo, que no es informático, pero qué usar con esto. Que si es con el nombre del dispositivo, como es el caso PC licenciado, si te permite hacer todo lo que tú quieras. Pero si ingresas a la misma computadora, pero con la IP de la computadora, no quiere. Por eso, por eso le digo, no sé qué término poner, que no es nada informático, pero no sé qué maja debería con esta cuestión, no sé qué nombre ponerle. Es el mismo proceso, sí, es la misma computadora, sí, pero son diferentes puntos. ¿Por qué? Porque cuando tú entras con PC licenciado, estás entrando justamente con los privilegios que te da tener tu correo, vinculado. Porque el 11 y el 10 tienen el mismo correo, entonces es como que, hey, como si fuera tu amigo, pase nomás, no te preocupes, estamos en confianza. Y este como que no, ¿por qué se va a pasar? Usted tiene que seguir los protocolos y las reglas. Pero, no, nada de perros, acá no pasa porque no pasa. Pero aquí es como si fuera un conocido normal, como dicen, no, yo te conozco, así que estamos en confianza. Pues ingresa, no le me dio confianza. Vamos a decirlo así, muy coloquialmente, la cuestión con el nombre de la PC. Entonces, esa es otra casuística, que ya la próxima clase me voy a poner en plan. ¿Ok? Hagan, me acorda, por favor, para expandir esto, porque ya va a ser, pero ya el tiempo no nos dio. Pero ya la próxima clase explico esto de los nombres, y de paso aprovechamos a hacer un par de BACAT, porque ya toca hacer copias de seguridad también. Entonces, reforzamos esto, y hacemos un par de BACAT con ellos. ¿Ok? Y también les tengo que enseñar que son BACAT, programistas para hacer BACAT, espero que también podamos hacernos que otro BACAT, para la tranquilidad y comodidad de nuestro sistema. Bueno, entonces, lo que quiero llegar aquí en resumen, a toda la plática que vamos a hacer, que uno puede llegar a entender mejor, y a desarrollar mejor, muchas cosas en clase, siempre y cuando, pues sean ustedes los colaboradores, para poder hacer ello, ¿no? Saber que, pues, una versión no te es compatible, que el programa no te es compatible, que el programa no tienes, etcétera, y cosas. Pero si el aula, como les he comentado, se queden silencios, los únicos prosiguares son ustedes, que al final dicen, profesor, no entendí, no es que no entendí, vuelvo al otro punto, ¿no? Si me cuentas, podemos arreglar, buscar una alternativa de software, si no cuentas con software, voy al plan B, trabajar con esos simuladores, pero te digo, esto no es igual, debemos hacer un programa más entretenido, así, vas a aprender lógico, sí, proceso lógico, sí, vas a aprender, pero al momento de pasar esto a una máquina real, mira la diferencia, ¿no? Como estoy a hacer, ya cerró clase. Para ti, ¿qué ves ese IP? Que acá fue tan sencillo, en una máquina real, hay que hacer esto, mira, vaya, control con M, ya, panel de control, uno, redes, internet, dos, centro de redes, recursos compartidos, acá viene otro punto, profesor, muy rápido, hacer calcura y calcura y calcura, no lo parece, ahora, otra calcura, entrar a, cambiar, configuración del adaptador, otra calcura, entrar a tu unidad, profesor, porque tienes tu unidad, explicar causa motivo, clic derecho, otra calcura, otra calcura, y roja propiedad, otra calcura, como cinco, siete pasos, y uno más, y uno menos, y acá, poder te explicar, esto es lo que existió, te hacen un paso, ¿de cuántas he hecho? Como diez pasos, profesor, ¿y cuál es la diferencia? Explicar cuál es la diferencia entre uno y otro, y lo que es, hacerle la computadora es real, sí, pero también que te conlleva un montón de pasos, un montón de procesos, y practicar, pero acá tiene también su contraparte, si esto yo lo cambio, mi IP en la máquina radio, acepto, me quedo sin internet, la diferencia es que en el círculo no hay problema, si lo hago en el simulador, no hay ningún problema, ¿por qué? Porque para eso son los simuladores, por eso vuelvo al punto, ¿no? Es decirle, jóvenes, si usted tiene una máquina que responda con estos recursos, sería mucho mejor para su aprendizaje de ustedes, en el parque yo uso de máquinas virtuales, te explico eso, te explico el otro, sí, pero cuando yo te quiero evaluar, y no practicas, te viene el punto, el no practicar, hace que tú no desarrolles tus habilidades, no desarrolles tu aprendizaje cognoscitivo, el primero que recibe es el hecho de descartar, pues joven, yo no quiero ir derecho acá, y voy a propiedades, y me voy a inicio, y me voy a sistemas, y me vuelo acá, acerca de, ¿llego a este paso? Sí, profesor, es la única manera, no, profesor, hay otra manera, sí, profesor, ¿se acuerdan? ¿Cómo cuál? Bueno, profesor, el trabajo en nuestra unidad, por ejemplo, alguien que practica, se puede decir, te refuta así en una, me voy a equipo, profesor, maximizo la ventanita, me voy a este espacio que está libre, clic derecho, me voy a propiedades, y acá pudo características muy similares, que usted me dice, ¿cómo ve profesor? Wow, con alternativa, bueno, ok, ¿usted insiste profesor en ver la misma ventana? Bueno, vamos a cambiar configuración, ¿de acuerdo? Y por acá, vemos otras opciones, si usted quiere cambiar, el nombre de la computadora, ok, ahora, si quiere ver su misma ventana típica, bueno, pues, tendremos que retroceder, irnos a esta opción de mantenimiento, que parece que era acá, bueno, me acuerdo, como entraba por acá, tenía un, una logística, entra por aquí, esa ventana, vale, en sistemas, vale, se va a sistemas y llega aquí, ¿te das cuenta? Bueno, son varios pasos, mismo objetivo, pero para esto es práctica, y práctica, y práctica. Bueno, en resumen, hemos avanzado un poco hoy día, espero que este poco que hemos hecho, lo practiquen, para la próxima clase, poder, poder poner clasísticas un poquito más avanzadas, en que, ¿por qué funciona con IPI? ¿Por qué funciona con nombre de equipo? Y el nombre de equipo si quiere, y el otro no quiere, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Pues es su majadería, le encuentro otro nombre a esto, o simplemente son políticas que hay que seguir informáticamente hablando, son políticas que tienen que seguir, pero bueno, si hablamos como un usuario coloquial, vaya, que dolor de cabeza por la cuestión de que es una cosa y otra cosa, ¿no es lo mismo? Parece, en cierto aspecto es lo mismo, en cierto aspecto no es lo mismo, porque ahí sí cumples e infringes políticas de seguridad, y viene la parte, ¿por qué cumple? ¿por qué no cumple? Ponerte a repasar, a practicar para que tú entiendas y saques tu propia deducción, y al fin desarrolles tu aprendizaje cognoscitivo e intuitivo, que es una cadena de cosas, pero bueno, eso se logra con la práctica, no con lo que yo te explico, eso es full práctica. Bueno, antes de retirarnos, ¿alguna pregunta, consulta? ¿Es que nos siguen en clase, digo? ¿Es que nos siguen en clase? No, profesor. Ninguna duda, profesor. Vale, espero que tomen en cuenta mi recomendación, porque vienen cursos más dedicados a su carrera, y pues el contexto es que se desarrolle, ¿no? Para desarrollarse hay que practicar, es la manera mejor que hay que hacer eso. Bueno, entonces me despido, buen fin de semana para todos, nos estamos viendo, cuídense. Gracias. Gracias. Gracias.